Simultáneos operativos se realizaron en las últimas horas para capturar a los implicados que, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, son parte de una red de corrupción encabezada por el político Cifrido Reyes. En la colonia satélite de San Salvador, fue detenida Susi Rodríguez, esposa de Cifrido Reyes, acusada del delito de lavado de dinero. A este lugar se hizo presente un grupo de simpatizantes del FMLN, quienes por algunos momentos intentaban obstaculizar el trabajo de la prensa. Dicen que están vigilantes de este proceso. Para nosotros es lamentable, nos preocupa y por supuesto que vamos a mantener nuestra posición firme para que se respeten los debidos procesos en este país, para que la justicia pueda desarrollarse de la manera que manda la Constitución, que mandan las leyes del país. Hoy estamos frente a un hecho que esperamos que la justicia salvadoreña pueda esclarecerlo de la manera que corresponde. Nosotros vamos a estar vigilantes, vamos a acudir a las instancias correspondientes. Todos los detenidos fueron llevados a la Dirección Central de Investigaciones de la Policía, señalados de cometer delitos como lavado de dinero, peculado y estafa agravada. Lugar donde también se hizo presente otro grupo de personas, quienes con pancartas en manos, cuestionaban la legalidad de este proceso. Simple y sencillamente deduzco que este es un show político de odio, para generar odio político de parte de la derecha que ahora gobierna este país. ¿Ustedes confían en la inocencia de la señora esposa de don Cifrido Rey? Mire, la inocencia, esa la tiene que determinar el Estado a través de las instituciones correspondientes, y no es el presidente de la República el encargado de eso. Es lo único que yo sé según la Constitución de la República. De Cifrido Rey se desconoce su paradero, aunque de acuerdo a las investigaciones no se descarta que puede estar en Francia o Rusia, pero en la actualidad es prófugo de la justicia. Un informe de Raúl Hernández.